Bueno chicos comienzan, esperemos que muy muy bien porque estamos en las bellas artes y hay un montón de tatuas porque mira, está grandote. Ok, estamos sentados, estamos sentados y es que Iris y Vanessa llegan bien tarde porque está el puente aquí, está el puente. Porque hay un montón de edificios aquí, pero hay uno que está más alto, en la torre latinoamericana, la torre latinoamericana. Ok, bueno, estamos en sombras de árboles o en el banco, porque hay un montón de gente. Ah, la geográfica, es que hoy es sábado, mañana no hay clases, mañana es domingo. Ok, 7 de enero fuimos a Panoya. Ok, ya, ahora sí estamos en puros árboles, pero hay uno que tiene sin árboles. Ese, eso, hay un montón de pastos en el árbol. Pero hay, pero en el cerco no hay trajo, comida. Ah, en el Vegas Artes, nada es grandote, pero es en los edificios, pero uno que está construyendo. En el Vegas Artes, nada es un montón de pastos en el que está construyendo. En el 15 de febrero de los 10-23, hacemos un nuevo, vamos a subir un nuevo programa. Aquí nos esperemos, nos esperemos, ahora, ahora estamos en Ciudad de México. Ok, Iris no me pudo traerme en París. A ver, yo me voy en Londres. El 24 de junio sí me pudo traerme en Querétaro. Pero, hay estatuas. Pero es mi oportunidad. En el año 2009 no había árboles. Ah, la primera es mi canción es que ayer estuvo, entonces, ahora en otro martes hacemos cebozo. Vamos a hacer algo. El miércoles hacemos educación física. Aquí hay un montón de edificios. El fuente está atrás de mi mamá. Aquí hay un montón de edificios. Aquí hay un montón de edificios. Aquí hay un montón de edificios. Ok, en el recreo voy a llevar agua. El fin de mes, si ve, destruye el mundo. Ok. Hay una estafa bien cerco. Estuvimos en Ciudad de México, pero a esta peluca viene Daniel, mejor no quiere venir, mejor no puede venir, porque estamos bien lejos de esta peluca. En Tuxpan no pude traer a mi familia. No pude traer a mi familia. Daniel está solo en el Tuxpan, pero en el septiembre. En seis días de octubre me gripé. Ah, en diciembre también me gripé. Bueno, estuvimos en Nueva York, pero vienen las construcciones en Ciudad de México. Pero una que es mi oportunidad, es que Chihuahua ya estaba abandonado. Porque en 2018 hizo un incendio. Porque estamos en el cerco de Villasate, pero hay un montón de cabros. Carros, pero es mío, pero hay uno que es mi oportunidad. En la banqueta se permiten carros. En el que se quedó sin pasto, vienen rocas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!